El Al GO Y El Al GO Y No, no, ¿cómo no? Eh, bueno, yo mejor me voy, ¿sí? Sí, mejor anda. Lo echó. No, mi amor, no, no. No fue a terapia, me mintió, no fue a terapia. No es que lo eché, le puse un límite. No fue a terapia. Está bien, está bien, me parece. Me mintió, fundamentalmente mintió. Le hago una comida y paramos acá. No, 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 no voy a comer. No voy a comer. de mi hijo también. Bueno, por eso yo me parece bárbaro que empecemos a poner límites a todos. A Darío también. Pero, Dario, ¿qué hizo Darío? No me escleemos. ¿Cómo qué hizo Darío? Arruinó el auto de Dominicio. Pero no me escleemos. Metió ladrones en casa. Pero no es así. ¿Cómo no es así? Pero entonces, no, no. Si metemos todo dentro de la bolsa, entonces no sirve mi vida. En serio. Hace días que no podemos estar juntos, tranquilos hablando de otras cosas. Entonces pongámoslo a límites a los chicos. Este chico mintió y mintió porque nosotros le dijimos que tenía que ir a terapia, ¿por qué? ¿Se acuerda por qué? Porque había pacificado. Entonces, vamos a dedicarlo a nosotros, a la pareja también. Pero, bueno, sí, pero echarlo, no. No lo eché, mi amor. Esa no hay ninguna solución. Es peor. Bueno, está bien. Pero, ¿cómo le tengo que decir que no lo eché? Le puse un límite, mi amor. Bueno, si le vamos a poner límites y Alejo es mi hijo, entonces déjeme que el límite se lo ponga yo. No, salió todo mal, Matilde, todo mal. Yo me doy cuenta, perfecto. Yo lo conozco a este muchacho Ponce, con la cara que puso. Es que no le gustó nada, Matilde. Con la cara que se fue. ¿Qué le puedo decir? Porque yo hice lo que pude, más no pude. Estuvimos cerca, ¿eh? Le digo que ahí estuvimos... Casi, casi salió, pero no salió. Sí, además si te quiere contratar, que te acepte como sos y punto. Que es tanta vuelta. Ay, tiene razón, Valeria. Eso está muy bien dicho. Tiene razón, Valeria. Abuela, ¿me podés escuchar? ¿Eh? ¿Sí? Qué alegría con tu visita, Alejito. Sí, bueno, lo que yo te estoy tratando de explicar que no es una visita esto, a ver. ¿Ah, no? No, me vengo a quedar a vivir acá. ¡Ay, qué buena noticia! Sí. ¡Qué suerte! Me echó Panigasi, abuela. Ah, ¿te echó? ¿Te echó? ¿Panigasi te echó? Sí. Una pistola, seguro. No, abuela. Es un desalbado. Mirá, yo llamo por teléfono ahora mismo, terminé de café y llamo por teléfono. No, disculpe, Matilde, pero usted no va a llamar, porque si Panigasi lo echó, pero algo debe ser. Discúlpeme que me meta, ¿eh? Pero usted no tiene que llamar. No, 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 discúlpeme que me met... ¿Qué te metés, Valeria? ¿Qué te metés? ¿Quién sos? Mirá, acá no te vengas a serle inocente porque no te cree nadie, Alejo, ¿eh? Perdón. ¿Ortiva? ¿Qué te pasa? Che, 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 che. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ortiva? ¿Cómo no es una manera de tratar... Bueno, decirle que no seas botona. No soy botona, Nere, no soy botona, pero no puede ser que te ibas cagando en los demás. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís, Valeria? Digo eso, Nere, digo eso, que lo único que haces es joderle la vida a los demás, nada más que sos un egoísta. Ah, yo, está bien, está bien. Mirá, Valeria, yo te voy a decir una cosa. A nadie le interesa lo que pensás, así que guardátelo, no me lo digas, y mucho menos a mí. Y segundo, vos me estás hablando a mí de cagarle la vida. ¿Querés que vayamos a la casa de Sebastián? ¿Pero qué te metés con Sebastián, imbécil? ¿Y qué te metés si me metés con Sebastián, tarado? Vamos a ver cómo lo dejaste, con una calentura. Mirá, si para niñas este show, para algo debe ser. Además, es un pollerudo grandulón que venís a llorar a las cosas de tu abuela, tarado. No tenés argumentos, se te acabó. Chicos, 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 chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué me estáis tocando? ¡Te vas, Alejito! ¡Ay, sí, déjate! ¡Vamos a llevar a mi nietito adorado! ¿Qué me está suelando también? ¡Qué paneras! ¿No te gusta esto? Son lindas fotos. Anda, anda, sí vos, por favor. Anda a buscar a los chichis, Sarriana. Bueno, anda a buscar a los chichis ahí a la pieza. Che, hablando de pieza, Sandra y el alemán, ¿cuánto hace que están mirando? Y Sandra y el alemán están haciendo no sé cuánto ahí adentro. No, deben estar por el árbol genealógico de tus abuelos, Benito. ¿Qué pasa? Bueno, no me llene la cabeza. ¿Qué pasa? A la pinceta cerrada. Ay, viste. Ay, quiere estar en el bar. Sandra. 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 Oiga la cosa que estás haciendo ahí adentro. Por favor, Sandra. Nada, Benito, te comiste cualquiera. No estamos hablando. No, qué comí, me comí cualquiera. Dejate de joder. Sandra, no me digas una cosa así. Pero, Benito. Está el nene, por favor. Pero estamos mirando fotos, Benito. Ay, no. Te estoy diciendo que está el nene. Ya sé que hace calor adentro. Ya sé que hace calor, pero... Ay, Kili. Hágame el favor. Alquilio. A vestirse. Hágame el favor. Vaya a vestirse los dos. Póngase en condiciones. ¿Cómo que te echó? Sí, me echó. Me echó. Alejo, ¿qué le hiciste a Héctor? No le hice nada. No le hice nada. No le hice nada. Felicidad. No sé qué le pasa. Ese hombre, no sé, tiene que ir al psiquiatra. Lo tiene que encerrar en un loquero. No sé, estábamos bien. Estábamos aprendiendo a llevarnos. A tener una relación. Me echó. Me echó. Me dijo, huira. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, este... Alejo, lo que pasa es que acá, viste, no sé. Ahí está el nene. Está Sandra con un alemán que te digo que come. Y está... Un pibe, un alemán, que no lo puedo echar porque no sé cómo decirle que se va. Vaya, viste, está todo el día ahí encerrado con... Está bien, Felicidad, sí. ¿Qué? No, está bien. Si vos preferís a un extranjero, está bien. No se trata de eso. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Por qué no vas a tu casa, hablas con tu mamá y arreglan todo, Alejo? Sos grande ya. Este, yo voy a encontrar algún lugar, no sé, una plaza. Anda a tu casa, Alejo. No, 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 no. Eh, cartón no tenés, ¿no? ¿Está enojada, mi mamá? No, estoy cansada, panina. Dígame la verdad, si está enojada, está enojada. Yo no estoy enojada, no, estoy de verdad. Estoy muy cansada, no tengo ganas de hablar. Pero ¿le puedo decir algo? Yo no lo eché, Alejito. No sé, no sé, no sé qué se va a... Se me va a pasar por la cabeza nunca echarlo a Alejito. Yo lo quiero. Es un hijo para mí. Lo que pasa es que yo siento que a este chico hay que darle un cauce. Bueno, pero es que, o sea, está bien, pero este chico, como usted dice, es mi hijo. Sí. Y no sé, yo creo que sé lo que tengo que hacer con él. Eso. No sé, yo creo que sí. Gasolero No hay dinero